Voy a intentar contar de manera clara y sin abusar tanto de las referencias y conexiones este particular juego de mamushkas o cajas chinas que encierra la miniserie Irma Vep y que tiene como principal tema justamente el cine. En 1996, un año muy interesante para el cine, que nos daría películas como Fargo de los hermanos Coen y Crash de David Cronenberg, el director francés Olivier Sayat filma la película Irma Vep, que es la historia del rodaje de una película, un rodaje caótico y fallido. El rodaje en cuestión es la remake de Los Vampiros, un célebre serial de 1915 que fue sumamente popular e influyente por aquellos días y cuya figura femenina protagónica era Irma Vep, interpretada por una actriz francesa icónica de seudónimo Musidora. Esta película de 1996, protagonizada por la gran actriz de Hong Kong, Maggie Chung, no ganó prácticamente premios pero generó la excitación y la devoción de la crítica y del mundo cinéfilo que la fue convirtiendo con los años en una película de culto y en la obra de referencia de este autor francés Olivier Sayat. En este cine dentro del cine, sumando Mística y alguna caja china más, quien protagonizaba al director de este rodaje era Jean-Pierre Léau, icono del cine francés, quien de niño protagonizara Los 400 Golpes, película fundacional de la Nouvelle Vague en 1959. Olivier Sayat, este mismo director y creador de la película del 96, es quien hoy reescribe y dirige la nueva versión de Irma Vep en el formato miniserie de ocho capítulos que estrena HBO Max. Curiosamente, la película y la industria del cine, por cierto, vuelven a ese formato en episodios tan popular 100 años atrás, que por aquel entonces se llamaba Serial. En esta nueva versión en miniserie de Irma Vep, el personaje protagónico lo tiene la actriz sueca Alicia Vikander, quien encarna a Mira Hartberg, una actriz estrella de películas comerciales y taquilleras que acaba de filmar una película de superhéroes llamada Doomsday y se da la chance ahora de filmar en Francia esta extraña remake, un proyecto pequeño de corte autoral. En sus entrevistas, Olivier Sayat cuenta, el director y creador de esta serie, cuenta que es la oportunidad que se le presenta de expandir y actualizar las ideas que planteaba en su película Irma Vep. Ahora sí, con más tiempo, con más recursos y más presupuesto, ya que la película del 96, de corte más experimental e independiente, se hizo en pocas semanas y casi sin presupuesto, según nos cuenta el director y la leyenda. Habrá que ver a lo largo de la serie qué toma, qué desecha y qué reformula Olivier Sayat de su célebre película. Lo que se puede ver en sus comienzos, en los comienzos de la serie, es que desecha la búsqueda y la experimentación en el lenguaje y en las formas narrativas. La serie se adecua a la media de las series en este sentido y en este formato, pero aún tiene la oportunidad de ser algo distinto, de profundizar en la historia del personaje protagonista, la actriz Mira, la oportunidad de explorar ese mito sensual y misterioso femenino que es el personaje Irma Vep, qué pasa entre la actriz y la persona, entre ficción y realidad cada vez que Mira se calza ese ajustado traje negro. Y la oportunidad, si la quiere tomar y aprovechar, de actualizar la mirada sobre el cine, sobre su origen, sobre su presente y su futuro. Las tensiones entre el arte y el entretenimiento, entre la voraz industria y lo que queda del llamado cine de autor. Bueno, si te gustó esta reseña, podés darle me gusta, podés suscribirte al canal para estar al tanto de las próximas, y podés hacer los comentarios que quieras para debatir en este espacio. Nos estamos viendo.